¿Qué pasó adicto a la compra? ¿Cómo está mi gente linda? Hoy estaremos hablando de las mejores básculas digitales de cocina de Amazon, no te lo puedes perder. Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero, por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la mejor opción. Tendrás el link de Amazon de cada una de las balanzas en la descripción y en el primer comentario para que conozcas su precio y puedas detallarlas a mayor profundidad. Y comenzamos con la báscula de cocina número 5, la A.U. Weight, uno de los mejores precios que puedes conseguir en básculas digitales. Esta báscula de gran tamaño te permitirá pesar alimentos hasta los 5 kilogramos de peso y tiene una precisión de hasta 1 gramo como mínimo. Lo mejor es su vidrio resistente a manchas que podrás limpiar fácilmente a la hora de cocinar, así que no tendrás que preocuparte por sucio. Seguimos con la báscula de cocina número 4, la Camry. La balanza con el mejor precio de la lista de hoy que no llega ni siquiera a los 18 euros o dólares. Incluye una pantalla LCD y la podemos conseguir con un bonito color blanco para combinar con la cocina. Puede pesar alimentos hasta los 5 kilogramos y desde 0,1 onzas o 1 gramo. Puedes restar el peso del tazón que colocas encima de la báscula, lo que nos permite agilizar el proceso de cocina. Está hecho en acero inoxidable anti huellas y tiene un diseño bastante elegante. Algo excelente de este y otros modelos es que muestra los pesos en onzas, gramos, mililitros o incluso en onzas líquidas, lo que nos da una versatilidad bastante buena. Según más de 3.300 clientes, acumula 4.6 de 5 estrellas, así que podemos asegurarte que es una excelente opción en cuanto a balanzas digitales se trata. Por cierto, que no se me olvide, suscríbete, vamos y dale like. Nuestra báscula número 3 de cocina es la X-Zact. Una balanza que nos incluye un bol nos permitirá pesar directamente cualquier tipo de alimento, sin necesidad de estar usando otros utensilios. Algo que nos ayuda bastante a la hora de la limpieza. Según más de 4.000 compradores, acumula 4.7 estrellas y nos aclaran que es una báscula súper fiable. Continuamos con la báscula de cocina número 2, la Salter 1036. Una báscula que nos viene en dos colores para combinar en la cocina. Nos puede medir pesos desde los 0,5 gramos, algo bastante difícil de conseguir con estas básculas digitales. Tiene una tecnología ultra fina con placa de acero inoxidable y una garantía de 15 años. Sí, como lo acabas de escuchar, 15 años que nos garantizan una balanza de alto estándar. Miren que no se me olvide de nuevo, suscríbete, vamos y dale like. Y nuestra ganadora de hoy es la báscula de cocina E-Tech City. Una de las mejores marcas de básculas de cocina de Amazon. Nos trae este modelo súper útil a un precio excelente. Que nos trae un bol perfecto para medir y pesar todo tipo de alimentos. Con más de 10.000 compradores acumula 4.7 de 5 estrellas en Amazon. Y nos dicen que incluso después de un año de usarla, sigue siendo igual de precisa. Y no podemos dejar de recomendarla como la mejor de hoy. Y bueno, adictos a las compras. Siempre gracias por ver el video completo. Recuerda que tienes el link de Amazon abajo en la descripción y en el primer comentario. Para que conozcas sus precios y puedas detallarlos a mayor profundidad. Y si el video te sirvió para ahorrarte algo de dinero, suscríbete. Vamos y dale like. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!